Vestuario, Maquillaje, Diseño de Arte y Producción Al iniciar la película nos encontramos en una casona a las afueras de la Ciudad de México. Enorme, vieja, un tanto aburrida. Está llena de gente de estratos sociales altos. Estos también faltos de idiosincrasia. Todos los varones vestidos de traje. Colores oscuros, elegantes, pero poco podemos saber de ellos por su atuendo. Por eso, pareciera que todos son iguales, y se nos es más complicado diferenciar uno de otro. De entre todos está Paloma, una de las protagonistas. Vestido rosa pastel, jovial, rebelde pero discreta. Imposible no dirigir la mirada hacia ella. Junto a la dama en cuestión está Jaime, su pareja. Sabemos que es un arquitecto importante porque se nos menciona a través de los diálogos. Pero si nos guiáramos solamente por su apariencia, podría ser un burgués más. Un joven perteneciente a la clase alta común. Al salir de la casa para dirigirse a la Ciudad de México, comienza a llover. Ellos ven un carro abierto. Y sin más, deciden entrar para resguardarse de la lluvia. Es aquí donde conocemos a otro personaje importante. El coche de los autodenominados Caifanes. Un jeep convertible de los años 60. Blanco. Un automóvil con mucho espacio. Hace sentido que las seis personas puedan viajar de una manera cómoda en él. Curiosamente, el carro por fuera lleva ropa interior de mujer. Un detalle irreverente que no será presente, sino hasta después. En el momento en el que le llegan los Caifanes, apreciamos como cada uno tiene una indumentaria de distinto estilo. El azteca lleva traje formal. Puede que se dedique a ser oficinista, abogado o vendedor. Mazacote. Un joven de complexión robusta. De aspecto bonachón. Lleva suéter y pantalón poco holgados. Pareciera ser el más relajado de los cuatro Caifanes. Después, está el estilos. Interpretado por Oscar Chávez. Pantalón blanco, abrigo café y camisa polo amarilla. Bastante pulcro. Un verdadero galán. Tal como su apodo lo sugiere. Entre este y Paloma, surgirá una especie de tensión sexual. Lo cual causará conflicto con Jaime a lo largo de la película. Y por último, tenemos al personaje con más carácter de la cinta. El llamado Capitán Gato. Lo vemos vestido todo de negro. Jeans, chamarra de piel y botas del mismo color. De apariencia mayor a la del resto de Caifanes. Tiene pinta de vaquero urbano. Un rebelde. Un hombre que hace sus propias reglas, pero entiende el mundo en el que vive. Sabe moverse por su ciudad. Y sabe liderar a su grupo de amigos. Frío, inteligente, pero a su vez carismático. Pronto, comienza mi momento favorito en la película. Toda la segunda parte es una sola antelación a todo lo que surgiría en la noche. Un inicio abrupto, pero adecuado. Los Caifanes, al llegar a una gasolinera, le comentan a Paloma y a Jaime que se dirigen a un cabaret de la ciudad llamado Génesis. La pareja accede. Al llegar a dicho lugar, Jaime se da cuenta del tugurio al que han sido traídos. Ambos, Jaime y Paloma, fueron llevados. Ahora están en el submundo. En un inframundo dentro de la misma ciudad. Están en una realidad que para ellos era muy lejana antes de toparse los Caifanes. Un lugar lleno de color rojo. Un infierno bastante pintoresco. Divertido, pero peligroso. Paloma, la niña rica, estaba fascinada con todo lo que estaba viendo. Incluso adopta la jerga con la que hablan las bailarinas. Se mezcla con ellas, aunque claramente se nota que no pertenece a ella. Su aspecto es refinado y las damas del cabaret tienen menos clase. Lucen un maquillaje de kitsch exagerado. Para algunos grotesco. Todas con vestidos de atuendos de colores brillantes. Al ser más llamativa en su trabajo, es indispensable. En el lugar comienza un número musical, donde todo parece sacado de un circo. Arlequines, un oso, mujeres vestidas de gitanas, son artífices de un espectáculo que llegando a cierto punto se hace de control. Y convierte al génesis en un espacio caótico donde toda persona se deja llevar por sus instintos y desata una violenta riña. Entre trabajadores del lugar y asistentes, los hombres de aébrios y eufóricos se revuelcan sobre las bailarinas y abusan de tales. Una de ellas va cubierta de globos, los cuales son elementos importantes debido a su significado. Son un augurio. Un mensaje sobre el flotar, la vida galante y el libertinaje. Al escapar del cabaret, los cuatro caifanes y la pareja se disponen a ir a cenar. Ya en el puesto de tacos, tenemos dos personajes a destacar. El poca luz y Santa Claus borracho. Este último interpretado por el mismísimo Carlos Monsiváis. Estos dos son importantes porque reflejan lo poco visibilizado que está la gente de estratos sociales bajos y situaciones vulnerables. Uno invidente y otro con una adicción, enfermedad bastante normalizada en México. Ambos de aspecto deplorable. Descuidado. El Santa Claus se preocupa y soy yo al ver como parte de su disfraz que le es quemado. Este que le es tan necesario para conservar su trabajo, que a su vez es lo mismo que este quiere perder, ya que sin trabajo deja de tener sustento para su vicio. Así como el poca luz pierde ese instrumento que le era vital para sobrevivir. Sin su guitarra ya no tiene como mantenerse. Pasando esto, nuestro grupo llega a la Diana Cazadora, donde se hará uso de la ropa interior de mujer que llevaban en el carro para una de sus llamadas jaladas. Aquí, el azteca vestirá con dicha ropa la estatua del personaje mitológico. En la huida, irán a una funeraria para jugar una segunda broma. Con una corona de flores que anteriormente habían robado, en esta parte vuelven a aparecer el simbolismo de los globos. Que ahora cobra el significado de la muerte, el cual se refuerzan los feretros. Debido a que la broma no sale como esperaban, una vez más emprenden su huida. Esta ocasión, usarán una carroza fúnebre. Para escapar en el camino, se encontrarán con la novia del Capitán Gato, otro personaje interesante. Ella está parada en la calle, cama casi como si estuviera a la espera de algo o alguien. Mientras fuma con la otra mano, escucha un programa de radio, una novela. El Capitán baja del auto y la lleva a este mismo para ir a dejar la carroza fúnebre en el zócalo. Llegado a este punto, me gustaría hablar del personaje más destacable del film, la Ciudad de México. Se respira ese ambiente tenso y la vida en decadencia que se vivía en los finales de los 60. Tiempos turbulentos sin duda. Donde, al igual que hoy, se vive una enorme segregación social. Un clasismo tan marcado en la cultura mexicana. Una diferencia de estilos de vida abismal. Donde las personas de clase baja son reducidas a cifras. Qué vistas, desde arriba, carecen de individualidad. Gente sin nombre, sin nada que perder. Aquí, la gran metrópoli cobra vida. Y nosotros, somos invitados a conocerla. Los Caifanes nos muestra de una forma muy clara el contexto histórico que viven los personajes, con tan solo escuchar la música utilizada para la película. Esta también, es utilizada en muchas ocasiones para transicionar entre escenarios, para intensificar momentos, y hasta para darle cierto sentido de intimidad a la escena. La película inicia con una secuencia de baile, acompañado de un suave y fino bolero de ambiente, perfecto para introducirnos a uno de nuestros personajes, los cuales conviven en una reunión de una supuesta clase alta. Después, Paloma y Jaime salen de la casa. Es un momento íntimo entre ellos dos. Una suave guitarra comienza a tocar mientras Paloma seduce a Jaime, dándole una esencia lenta, suave y sensual a la escena. Esta guitarra es interrumpida por unos fuertes relámpagos, y a su vez, Paloma eleva la voz, cada vez más y más fuerte. Paloma sigue seduciendo a Jaime, y comienza en su juego. Paloma corre, y Jaime la persigue. Cuando él alcanza, se detiene y se besan al ritmo de los relámpagos. En varios casos se utiliza una técnica, reconocida por ser utilizada por Hitchcock, que se basa en usar sonidos ambientales para hacer un diálogo inaudible, como lo es en la escena en la que Jaime y Paloma discuten a la gasolinera, si ir con los caifanes o regresar a la fiesta. Pero no podemos escuchar lo que discuten, ya que el sonido del auto es más alto que todo lo demás. Esto crea una tensión incómoda, y forza al espectador a descifrar lo que está pasando con solo leer el lenguaje corporal de los personajes. De igual forma, pasa cuando Jaime, ya en el cabaret, se levanta de la mesa para ir hacia el baño. Conversa con dos personas, pero la música no nos permite escuchar la conversación. Para representar a las bailarinas del cabaret, usan una canción estilo swing, muy suave, lento y juguetón. Unos minutos después, comienza una canción con un ritmo militar, una marcha. Esto indica que el show está por empezar. Las mujeres desfilan y marchan al ritmo de la música. Justo cuando inicia el conflicto entre el borracho y el payaso, cortan la música y transicionan a un blues, el cual va de la mano con la escena, aumentando su tempo a la vez que la pelea va escalando. Terminando esta pelea, nos muestran el resultado de la catástrofe. Vemos a cada uno de los personajes, visualmente disgustado, con un suave y triste violín de fondo. Aumentando esta sensación de tristeza, incomodidad y disgusto, el violín encaja muy bien con el estado de ánimo de los personajes. Cuando los caifanes llegan a la taquería, el sonido y la música hacen un muy buen trabajo, creando una atmósfera de lo que sería ir a los tacos en la madrugada. El taquero invitando gritos a que la gente pase, el vago tocando la guitarra acústica, y los sonidos del machete del taquero, y los platos de comida realmente generan un ambiente de convivencia mexicana. Los caifanes interrumpen su comida para acercarse al vago con guitarra. Bailan frente a él y ríen. El estilos le roba la guitarra al vago, y a partir de ese punto, él se encarga de tocar varios temas durante el resto de la película, como lo hace ahí mismo en la taquería. Los temas que toca el estilos, por lo general, son ocasiones emocionales y nostálgicas. El ver al estilos interpretar la música, y que el enfoque de la escena se revuelva en eso, crea intimidad entre los personajes, como sucede cuando viajan todos en el auto, y el estilos toca canciones con su guitarra, en vez de usar la radio. O también cuando los caifanes juegan entre los ataúdes, y el gato le pide al estilos que cante para ellos. Cuando los caifanes escapan de la policía, arriban al zócalo para dejar ahí el auto robado. La campana del reloj comienza a sonar, indicando la hora, pero también que las jaladas de los caifanes han terminado. En la escena del movimiento privado entre Paloma y el estilos, toca una suave balada, que poco a poco va intensificando la tensión entre ellos. La letra de la tensión, cada vez hace más énfasis en Este verso que nos muestra de forma explícita el querer de ambos personajes. Verso que volvemos a escuchar en la última escena, cuando Paloma decide dejar a Jaime y perseguir lo que ahora realmente quiere. La fotografía de caifanes es además de muy mágica, emocional e íntima, es una fotografía que junto con los colores y el blocking, se llena de simbolismo y mensajes subliminales durante toda la película. Algunos de los detalles que ayudan a la estética tan como de un sueño en caifanes son Uno de los contrastes más marcados tanto al principio de la película como en el final es el cambio que hay en la saturación de los colores y de las luces que llegan con la esencia de la noche azul, que es casi otro personaje más. Sus luces azules que abrazan y esconden los rostros a los personajes representan de cierta manera el paso del umbral del, por así decirlo, mundo mágico que es la vida nocturna que suelen llevar los caifanes. Detalles que también le dan mucho estilo y simbolismo a la peli es como en las escenas cuando están paseando en el coche, nos muestran a los personajes enmarcados a través de las ventanas o espejos mojados del carro, haciéndolos ver como si estuvieran en un espacio diferente, se sienten casi que en otra dimensión. Esta obra lúgubre y mágica se detiene por un momento, cuando salen de un momento del mundo mágico y llegan a la gozulinera porque Jaime desea irse. En esta escena donde Paloma decide si ir al bar con los caifanes y realmente en la mayoría de planos, en la película siempre veremos a los caifanes retratados con más aire y a Paloma, y también principalmente a Jaime con menos aire, casi siempre viendo close-ups de él dejándonos ver su incomodidad y sus no ganas de seguir dando vuelta con los caifanes. Pero el momento cuando realmente vemos un cambio de atmósfera verdaderamente drástico es cuando Paloma convence a Jaime de ir al bar con los caifanes. Ahí el mundo de Paloma, visual y simbólicamente, da una vuelta de 180 grados. Todo comienza a ser nuevo y diferente para ellos. Eso lo vemos representado visualmente con la atmósfera súper colorida, llena de luces rojas, azules, verdes y amarillas, en sus versiones más vibrantes, con flares en todos lados, que acentúan esta atmósfera de ensueño, junto con los planos súper abstractos que se empiezan a crear en el reflejo de la pista de baile y el bombardeo de elementos vibrantes por todos lados. Durante la secuencia de la pelea en el bar, algo que también nos dice mucho sobre quiénes son los caifanes es el hecho de cómo mientras transcurre la pelea y, desde la perspectiva de las demás personas, vemos cómo todos los planos son con movimientos rápidos y aleatorios de la cámara. Pero cuando nos muestran a los caifanes, los planos donde salen ellos son estáticos y sin movimientos, mostrándonos la templanza y certeza que tienen las situaciones así por ya estar acostumbrados. Y, cuando termina una pelea, Como pasa durante toda la película, siempre que termina un conflicto en el que se envolvieron los caifanes, la atmósfera pierde su vibrancia. Y misticismo, porque todas las luces se apagan y la iluminación se aplana. En general, la película continúa usando este lenguaje visual de luces vibrantes y luego luces planas, apagadas, ya descritos durante muchos momentos de la película con ligeros y puntuales cambios. Otro de los detalles, en mi opinión, más abstractos y a la vez muy atractivos que tiene la película, es este momento al inicio de la secuencia de la funeraria, donde vemos primero a la señora novia del gato, sosteniendo un montón de globos rosas y en un lugar solitario en medio de la noche. Para momentos después, cuando pasa la secuencia donde los persiguen los guardias de la funeraria, vemos a todos los caifanes, Jaime y Paloma, en este mismo fondo solitario, donde vimos previamente a la señora novia del gato. Pero con la particularidad de que Paloma, al igual que la señora, también lleva un puño de globos, que incluso es más grande que el de la señora. Los globos, a mi parecer, son un simbolismo del gusto, atracción que comparten estas dos mujeres por la vida nocturna que llevan los caifanes. Y por último, en cuanto a blocking, lo más resaltable es como la relación física entre los personajes de Jaime y Paloma va cambiando al progresar la película. Jaime, la mayoría del tiempo, exceptuando una vez, se mantiene físicamente alejado de los caifanes, y Paloma va acercándose y agrupándose con ellos progresivamente cada vez más. ¡Gracias!